La friki quedará fue... No, me quemó la bola. Me quemó la bola de mañaza y... Lo que me noté puede ver porque me gustó que me quedaba en un par de horas. ¡Papá, ahora yo! Hay jaballito. ¿Dónde? 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 La cogea Rodrigo. Ciento la pérdida. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Gracias! 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 El entrenador había en casa para que la spaghetti. Está perfecto, pero verdad Molly? Me gusta el sleco de bolsillo. La reina correcta. Cuensas gracias. Lo que pasa además la junta escurroncada. ¿Está vendiendo dos? ¿Vas pongas? ¡T spiritual, acquisition, composition! Cariño, cariño, calidad...